¿Quién habrá traicionado a Lalo Rodríguez? Vieira Vidente asegura que el puertorriqueño intentó superar en varias oportunidades sus problemas de adicción. No optimicen, no optimicen. Puerto Rico y La Salsa están de luto desde el miércoles 13 de diciembre de 2022. Tras la repentina muerte de uno de los más grandes del género musical, Lalo Rodríguez. Reconocido por el tema Ven, devórame otra vez. El artista fue encontrado sin signos vitales en un edificio residencial de Carolina. Su ciudad natal. La astróloga Vieira Vidente asegura que Ubaldo Rodríguez Santos, su nombre real, fue traicionado y por eso murió. Él se sentía solo. Muchas personas le dieron la espalda porque tomaba mucho y consumía sustancias. Estuvo batallando durante todos estos años, pero el vicio pudo más que él, dijo. El intérprete murió a los 64 años de edad y, según su representante, padecía problemas de salud. Pero no especificó cuáles. No obstante, la vidente subrayó que comillas hay algo más allá detrás de su muerte. Él fue traicionado por alguien. Las sustancias estupefacientes se mezclan, y la que le entregaron le provocó un fuerte paro cardíaco. No aguantó más y se desplomó, agregó. Vieira Vidente reveló que Lalo Rodríguez le pedía constantemente a Dios luz y entendimiento para superar todas las dificultades de su vida. Sin embargo, el vicio pudo más que sus anhelos. Él cambió su destino. Estaba entre la espada y la pared. Después de que él se separa de su exesposa. Estaba luchando contra él mismo y contra su vicio la muerte de su padre lo hizo recaer. Dios le dio muchas oportunidades, pero él no las tomó, lamentó. Lalo Rodríguez nació para ser grande. Dios cruzó a un gran hombre en su camino para que impulsara su carrera artística y lo logró. Fueron 45 años de carrera artística. The Post quien habrá traicionado a Lalo Rodríguez. Vieira Vidente asegura que el cantante puertorriqueño intentó superar en varias oportunidades sus problemas de adicción a Pirt Firtón. ¿Qué noticias? No optimicen, optimicen.